¡Ey! Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Una hebra de cabello adorna mi alma Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Felicia, ven y ven. Yo sé que estás pensando cuando me vea, lleno de juventud, delicia de amar. Ay, ven, ¿quién está? No sé si es casero. Ay, adiós, se da mi juventud y ahora no lo vuelvo a ver. Se va, llena de gratitud y me dejo, se va, llena de gratitud y me dejo, se va, llena de miel. ¡Ay, hombre! ¡Todo el mundo con las palmas! ¡Gracias! Compañe, mi caballero, un amigo de verdad ¡Uy! Compañe, mi caballero, un amigo de verdad La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy ondivito ¡Ay, ve! Gracias, Virgen del Carmen Por ejemplo, he dicho una mujer que ha sido como la madre mía De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomel, del gran Martín quería De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomel, del gran Martín quería ¡Con mucho gusto! ¡Sí!